Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, si no has dominado, es probable que estés cometiendo errores que te están costando caro en el mundo de las relaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen atraer a las mujeres con facilidad, mientras que otros luchan por obtener una mínima atención? La respuesta está en los desencadenantes de atracción sexual. No, no son trucos baratos ni estrategias superficiales, sino comportamientos y actitudes que despiertan el deseo en una mujer de manera profunda y auténtica. Así que prepárate, porque si estás dispuesto a escuchar y aplicar lo que voy a decir, te aseguro que vas a ver cambios significativos en cómo te perciben las mujeres. Y como siempre, si te gusta lo que estás escuchando, dale like, suscríbete al canal y déjame tus comentarios. Vamos a empezar. 1. La importancia de la confianza, como la seguridad en ti mismo es un afrodisíaco. Primero, hablemos de la confianza. No hay nada más atractivo para una mujer que un hombre que está seguro de sí mismo. No estamos hablando de arrogancia ni de creerse mejor que los demás. La verdadera confianza es ser consciente de tus capacidades, de tus límites, y estar cómodo con ambos. Es la tranquilidad que proyectas cuando sabes quién eres y no necesitas la aprobación de los demás para sentirte bien. Chicos, una mujer nota inmediatamente si un hombre es seguro de sí mismo o si está fingiendo. La seguridad se transmite en cómo caminas, cómo hablas, incluso en cómo te sientas. Si eres confiado, ella lo sentirá y se sentirá atraída hacia ti de manera natural. La confianza es un afrodisíaco poderoso porque indica que puedes manejar cualquier situación, y eso es algo que todas las mujeres buscan. 2. Contacto visual poderoso, porque tus ojos pueden ser tu mejor arma. Luego, vamos a lo que muchas veces se subestima, el contacto visual. Chicos, los ojos son una ventana directa al alma, y no hay mejor manera de establecer una conexión rápida y profunda que a través de un contacto visual sostenido. Cuando la miras a los ojos, le estás diciendo sin palabras que te interesa, que estás presente y que no tienes miedo de mostrarlo. Pero no se trata de mirarla fijamente como si fueras un psicópata, se trata de mantener una mirada que sea firme, segura y, sobre todo, genuina. Un contacto visual bien manejado puede ser la chispa que encienda todo lo demás. Y créeme, cuando una mujer siente que la miras con verdadero interés, sin desviarte, se siente valorada y especial, lo que aumenta significativamente su atracción hacia ti. 3. El valor de la inteligencia emocional, como entender sus emociones despierta deseo. Ahora, hablemos de inteligencia emocional. Este es uno de esos temas que muchos hombres pasan por alto, pero que es absolutamente crucial si quieres atraer a una mujer de manera significativa. La inteligencia emocional es la capacidad de entender y manejar no solo tus propias emociones, sino también las de los demás. ¿Sabes leer las señales emocionales que ella te da? ¿Sabes cuándo necesita espacio y cuándo busca tu apoyo? Ser capaz de sintonizar con sus emociones y responder de manera adecuada es algo que despierta un deseo profundo. Porque cuando una mujer siente que puede confiar en ti emocionalmente, que no solo la entiendes, sino que la apoyas, se abre a ti de una manera que pocos hombres experimentan. La inteligencia emocional te permite conectar a un nivel que va mucho más allá de lo físico, y esa es la base de una atracción real y duradera. 4. Apariencia cuidada, porque el esfuerzo en tu aspecto cuenta. Pasemos a algo más superficial pero no menos importante, tu apariencia. Chicos, la primera impresión cuenta, y aunque la atracción física no lo es todo, definitivamente juega un papel crucial. No tienes que ser un modelo de pasarela, pero debes mostrar que te cuidas. Una buena higiene, ropa que te quede bien, un corte de pelo que te favorezca, todos estos detalles importan. ¿Por qué? Porque tu apariencia externa refleja cómo te valoras a ti mismo. Si no te preocupas por ti, ¿cómo puedes esperar que alguien más lo haga? Las mujeres notan cuando un hombre se esfuerza en su aspecto, porque indica que es alguien que se toma en serio, que se respeta y que probablemente tenga una vida ordenada. Y, sí, eso es algo que ellas encuentran tremendamente atractivo. 5. Lenguaje corporal dominante, señales no verbales que aumentan la atracción. Ahora, vamos a profundizar en algo que muchos de ustedes podrían no estar aprovechando al máximo, el lenguaje corporal dominante. No, no estoy hablando de ser agresivo o intimidante. Un lenguaje corporal dominante es ampliamente aquel que proyecta confianza y control sin necesidad de decir una sola palabra. Es la forma en que te sientas, cómo ocupas espacio, cómo mueves tus manos mientras hablas. Todo esto envía señales de que eres un hombre que sabe lo que quiere y no tiene miedo de ir tras ello. Las mujeres captan estas señales de inmediato. Si eres capaz de controlar tu lenguaje corporal y hacerlo trabajar a tu favor, estarás enviando un mensaje poderoso de atracción y seguridad que ellas no podrán ignorar. 6. Conversación estimulante. ¿Cómo hablar de manera que capte su interés? Y no podemos olvidar la conversación. Puedes tener la mejor apariencia y la confianza del mundo, pero si no sabes mantener una conversación interesante, todo lo demás se desvanece. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que pueden mantener una conversación estimulante, que pueden hacerlas reír, pensar y sentirse escuchadas al mismo tiempo. No se trata de hablar por hablar, sino de conectar. Hazle preguntas, escucha activamente sus respuestas y comparte tus propias experiencias de una manera que sea auténtica y genuina. Si puedes hacer que una conversación con ella sea algo que espere con ansias, estarás a medio camino de ganar su corazón. La conversación es donde realmente puedes mostrar tu inteligencia, tu sentido del humor y tu empatía, y todos estos son ingredientes clave en la atracción sexual. 7. Sentido del humor. ¿Cómo hacerla reír puede llevar a algo más? El sentido del humor es otra herramienta poderosa que no puedes subestimar. Hacerla reír no solo aligera el ambiente, sino que también crea una conexión emocional instantánea. El humor es una forma de mostrar inteligencia, creatividad y empatía. Pero no cualquier humor sirve, tiene que ser natural, no forzado. Aprende a leer su tipo de humor y adáptate a ello. Cuando compartes una risa, estás creando un momento especial que ambos recordarán, y esos momentos son la base sobre la que se construyen relaciones más profundas. Además, el humor relaja las barreras y permite que ella se sienta más cómoda y abierta a la posibilidad de algo más. 8. La química de la paciencia, saber cuándo avanzar y cuándo esperar. La paciencia es una virtud, especialmente cuando se trata de atracción sexual. No todos los momentos son adecuados para avanzar, y saber cuándo esperar es tan importante como saber cuándo actuar. Las mujeres notan cuando un hombre es paciente, cuando no tiene prisa por llevar las cosas al siguiente nivel. Este tipo de comportamiento demuestra que eres seguro de ti mismo y que no necesitas apresurar las cosas para validar tu masculinidad. La paciencia crea anticipación, y esa anticipación puede ser uno de los afrodisíacos más poderosos. Cuando ella siente que no la presionas, sino que estás dispuesto a dejar que las cosas fluyan de manera natural, se siente más cómoda, lo que, paradójicamente, puede hacer que las cosas se aceleren por sí solas. 9. La voz masculina, como el tono y el ritmo pueden encender la atracción. No subestimes el poder de tu voz. El tono, el ritmo y la profundidad con la que hablas pueden tener un efecto sorprendentemente fuerte en cómo te percibe una mujer. Una voz segura, firme pero tranquila, puede transmitir confianza, mientras que un tono más suave y lento puede ser increíblemente seductor en el momento adecuado. No se trata sólo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Aprende a modular tu voz para adaptarla a diferentes situaciones. Un tono bajo y calmado puede ser perfecto para una conversación íntima, mientras que un tono más enérgico puede mostrar entusiasmo y pasión. Tu voz es una herramienta que, si la usas correctamente, puede hacer que una mujer sienta una conexión más profunda contigo. 10. Ser impredecible. Mantener el misterio y la emoción en cada encuentro. Finalmente, no olvidemos el poder de ser impredecible. No en el sentido de ser inconsistente o poco fiable, sino en el sentido de mantener las cosas interesantes y llenas de sorpresas. La rutina puede matar la atracción, pero si eres capaz de mantenerla en vilo, de sorprenderla de vez en cuando, mantendrás esa chispa viva. Esto puede ser tan simple como proponer una salida inesperada, cambiar de planes en el último minuto para hacer algo más emocionante, o simplemente hacerle un cumplido cuando menos lo espera. La imprevisibilidad, cuando se maneja bien, añade un toque de misterio y emoción que es fundamental para mantener el interés y la atracción a largo plazo. Y ahí lo tienen, chicos. Estos son los principales desencadenantes de atracción sexual en las mujeres. No se trata solo de lo físico, ni de usar técnicas superficiales para captar su atención. Es un conjunto de comportamientos, actitudes y habilidades que, cuando se combinan, pueden hacer una gran diferencia en cómo te perciben las mujeres. Recuerda, todo empieza con la confianza en ti mismo, pero también incluye el saber cómo conectar emocionalmente, cómo manejar tu lenguaje corporal, cómo hablar de manera que capte su interés y cómo mantener la emoción viva. Si puedes dominar estos aspectos, estarás bien encaminado para convertirte en el tipo de hombre que las mujeres encuentran irresistiblemente atractivo. Factores clave que despiertan el deseo en las mujeres. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a interesar muchísimo, los factores clave que realmente despiertan el deseo en las mujeres. Porque, seamos sinceros, no se trata solo de tener una buena apariencia o de decir las cosas correctas en el momento adecuado. Hay mucho más detrás de lo que nos atrae y nos enciende, y es hora de que ustedes lo descubran. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres parecen irresistiblemente atraídas hacia ciertos hombres, mientras que otros se quedan en la sombra, este vídeo es para ti. Vamos a desglosar estos factores uno por uno para que puedas comprender qué es lo que realmente funciona. Y como siempre, si te gusta lo que estás escuchando, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tus opiniones. Empecemos. 1. La fragancia correcta, como elegir el aroma que la vuelva loca. Comencemos con algo que muchas veces se subestima, el poder del aroma. Chicos, el sentido del olfato está directamente conectado con las emociones y la memoria, y la fragancia que uses puede tener un impacto enorme en como una mujer te percibe. No se trata solo de oler bien, sino de elegir una fragancia que resuene con su subconsciente y despierte algo más profundo. Los aromas amaderados, cítricos o con un toque de especia suelen ser opciones seguras que transmiten masculinidad y confianza. Pero lo más importante es encontrar una fragancia que te represente y con la que te sientas cómodo. Un buen aroma puede ser un detonante de deseo poderoso, así que no lo subestimes. 2. Toques ligeros pero significativos, el poder del tacto en el lugar correcto. El siguiente factor clave es el tacto. Pero ojo, no estamos hablando de toqueteos inapropiados o invasivos, sino de toques ligeros, sutiles, pero significativos. Hay ciertos lugares en el cuerpo de una mujer que, cuando se tocan con la cantidad justa de presión y en el momento adecuado, pueden hacer que su piel se erice y su deseo se despierte. Zonas como la nuca, la parte interna de la muñeca o la cintura son increíblemente sensibles al tacto. El secreto aquí es ser sutil, no forzado. Un toque breve pero bien colocado puede hacer maravillas y dejarla queriendo más. 3. Aprender a leer sus señales y a responder con toques que la hagan sentir cómoda y excitada es una habilidad que todo hombre debería dominar. 3. Actitud de líder, ¿por qué tomar decisiones aumenta tu atractivo? Hablemos ahora de la actitud de líder. Las mujeres se sienten naturalmente atraídas por hombres que muestran seguridad y capacidad de liderazgo. No se trata de ser controlador o autoritario, sino de ser alguien que sabe tomar decisiones y que no tiene miedo de asumir responsabilidades. Ya sea que estés eligiendo un restaurante para una cita o manejando una situación complicada, mostrar que puedes liderar con confianza es increíblemente atractivo. La actitud de líder transmite que eres un hombre en control de su vida, y eso es algo que a las mujeres les encanta. Cuando tomas decisiones, ya sean grandes o pequeñas, demuestras que eres alguien en quien se puede confiar, y eso despierta un deseo profundo. 4. Respetar sus opiniones, la importancia de la igualdad en la atracción. Pero ser un líder no significa ignorar sus opiniones. De hecho, uno de los factores más importantes que despiertan el deseo en una mujer es sentir que su voz es escuchada y valorada. Respetar sus opiniones, incluso cuando no estás de acuerdo con ellas, es esencial. Las mujeres buscan igualdad en una relación, y cuando sienten que sus pensamientos y sentimientos son tomados en cuenta, se sienten más conectadas y atraídas. Esto no solo fortalece la conexión emocional, sino que también aumenta la atracción física. Mostrar respeto por su inteligencia y sus ideas no solo es lo correcto, sino que también es increíblemente sexy. 5. Capacidad de escucha, como realmente escucharla puede hacer maravillas. Aquí es donde muchos hombres fallan, la capacidad de escuchar. Y no me refiero a sentir con la cabeza mientras ella habla. Estoy hablando de escuchar de verdad, de prestarle atención, de recordar lo que dice y de demostrar que te importa. La capacidad de escuchar es una de las habilidades más subestimadas pero más poderosas cuando se trata de atraer a una mujer. Cuando ella siente que realmente la escuchas, que te importan sus pensamientos, sus preocupaciones, sus sueños, se abre a ti de una manera que va mucho más allá de lo físico. La atracción que se genera cuando una mujer siente que es comprendida y valorada es algo que no se puede forzar ni fingir. Es real y profundo. 6. La seguridad física, como ofrecer protección sin ser posesivo. La seguridad física es otro factor clave. A las mujeres les atrae un hombre que puede ofrecer protección, que puede hacerlas sentir seguras en su presencia. Pero hay una línea muy fina entre ser protector y ser posesivo. La protección que ellas buscan no es la de un hombre que intenta controlarlas o restringir su libertad, sino la de alguien que está ahí para apoyarlas y cuidarlas cuando lo necesiten. Ser ese tipo de hombre que puede ofrecer seguridad sin sofocar su independencia es crucial para despertar el deseo. Cuando una mujer se siente segura contigo, se siente libre de expresar su deseo sin miedo ni reservas. 7. Compartir experiencias, porque las aventuras conjuntas fortalecen la conexión. Vamos ahora a un factor que muchas veces se pasa por alto, compartir experiencias. Las aventuras conjuntas, ya sean grandes o pequeñas, crean recuerdos compartidos que fortalecen la conexión entre ustedes. Esto puede ser cualquier cosa, desde viajar juntos hasta probar algo nuevo por primera vez. Lo importante es que estas experiencias les permitan conectar en un nivel más profundo. Cuando compartes una experiencia significativa con una mujer, estás creando un vínculo emocional que va más allá de la atracción superficial. Y ese vínculo es lo que realmente despierta y mantiene el deseo en una relación. 8. Proyectos de vida claros, como una visión definida del futuro puede atraerla. Ahora, hablemos de los proyectos de vida. Un hombre que tiene una visión clara de su futuro, que sabe lo que quiere y tiene un plan para conseguirlo, es increíblemente atractivo. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que tienen metas, ambiciones y que están trabajando para lograrlas. Esto no solo demuestra que eres alguien con dirección y propósito, sino que también sugiere que tienes la capacidad de construir un futuro estable y emocionante. Compartir tus proyectos de vida con ella, invitarla a ser parte de ellos, y mostrar que tienes una visión definida es un gran desencadenante de atracción. Esto no solo la hace sentir segura, sino que también la excita la idea de estar al lado de alguien que sabe hacia dónde va. 9.- Mantener la compostura, como reaccionar ante situaciones difíciles sin perder la calma. En la vida, siempre hay situaciones difíciles que ponen a prueba nuestro carácter. La manera en que reaccionas ante estos momentos dice mucho de ti, y créeme, las mujeres lo notan. Mantener la compostura, no perder la calma y enfrentar los problemas con serenidad y resolución es un signo de fortaleza que despierta mucho deseo. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que no se derrumban ante la adversidad, que pueden manejar la presión sin perder el control. Esto no solo les da una sensación de seguridad, sino que también demuestra que eres un hombre en quien pueden confiar. Así que la próxima vez que enfrentes una situación difícil, recuerda, cómo reaccionas puede ser la clave para aumentar la atracción que ella siente por ti. 10, la vulnerabilidad bien manejada, porque mostrar tus debilidades puede aumentar el deseo. Finalmente, hablemos de la vulnerabilidad. Aunque a menudo se ve como una debilidad, la vulnerabilidad bien manejada puede ser una de las cosas más atractivas en un hombre. Mostrar tus debilidades, ser honesto sobre tus miedos e inseguridades, no te hace menos hombre, al contrario, te hace más humano. Las mujeres valoran la autenticidad y la honestidad, y cuando eres capaz de abrirte y compartir tus sentimientos más profundos, estás construyendo una conexión emocional que va más allá de la atracción física. Esto no significa que debas ser un libro abierto desde el principio, pero ser capaz de mostrar tu vulnerabilidad en los momentos adecuados puede aumentar significativamente el deseo que ella siente por ti. Y ahí lo tienen, chicos. Estos son los factores clave que realmente despiertan el deseo en las mujeres. No se trata solo de la apariencia o de decir las cosas correctas, se trata de cómo te comportas, cómo la haces sentir y cómo conectas con ella en un nivel más profundo. Si puedes dominar estos factores, estarás en el camino correcto para convertirte en el tipo de hombre que las mujeres encuentran irresistible. Así que ahora te toca a ti poner en práctica estos consejos y ver cómo cambian tus interacciones. Gestos sutiles que desencadenan atracción sexual en las mujeres. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de ustedes podrían estar pasando por alto, los gestos sutiles que pueden desencadenar una atracción sexual poderosa en las mujeres. Sí, así como lo escuchan. No siempre se trata de hacer grandes gestos o de decir las palabras correctas, a veces, son las pequeñas cosas, casi imperceptibles, las que pueden marcar la diferencia y despertar un interés genuino. Si te has preguntado alguna vez cómo esos pequeños detalles pueden ser los que realmente encienden el deseo en una mujer, entonces este vídeo es para ti. Prepárate, porque vamos a desglosar cada uno de estos gestos para que puedas empezar a usarlos de manera efectiva en tus interacciones. Y por supuesto, si te gusta lo que estás escuchando, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario. Vamos a empezar. 1. El poder del roce accidental, como un simple toque puede ser un detonante. Vamos a comenzar con algo que parece insignificante, pero que tiene un impacto enorme, el roce accidental. Chicos, un toque ligero, casi imperceptible, en el momento adecuado, puede hacer que una mujer sienta una chispa inmediata. No estoy hablando de contacto inapropiado, sino de esos momentos en los que un toque parece natural y, sin embargo, es intencional. Por ejemplo, cuando rozas su brazo mientras le pasas algo, o cuando tu mano toca ligeramente su espalda al caminar juntos. Esos pequeños toques, cuando se hacen con delicadeza y en el contexto adecuado, pueden ser tremendamente excitantes. Lo importante aquí es la sutileza, no hacer que se sienta incómoda, sino que perciba que hay algo más detrás de ese gesto. 2. Sonrisas genuinas, porque mostrar alegría atrae a las mujeres. La siguiente arma secreta que tienes a tu disposición es tu sonrisa. Pero no cualquier sonrisa, chicos, tiene que ser una sonrisa genuina. Las mujeres son increíblemente intuitivas y pueden detectar una sonrisa falsa a kilómetros de distancia. Una sonrisa sincera no solo ilumina tu rostro, sino que también transmite calidez, confianza y, lo más importante, alegría. Cuando sonríes de manera genuina, le estás mostrando que disfrutas de su compañía, que estás a gusto y que eres alguien con quien puede sentirse bien. Esto es algo que crea una conexión instantánea y despierta el deseo de estar cerca de ti. Una sonrisa genuina es contagiosa y puede cambiar por completo la dinámica de cualquier interacción. 3. Ser directo sin ser agresivo, como expresar tus intenciones de manera efectiva. A veces, la mejor manera de desencadenar atracción es siendo directo. Pero aquí es donde muchos se equivocan, ser directo no significa ser agresivo. Las mujeres aprecian la honestidad y la claridad, pero también quieren sentir que están en control de la situación. Expresar tus intenciones de manera directa, pero con respeto y sin presiones, puede ser increíblemente atractivo. No tengas miedo de decirle lo que sientes o lo que piensas, pero hazlo de una manera que le dé espacio para responder o reaccionar. Ser directo, cuando se hace correctamente, demuestra confianza y seguridad en uno mismo, dos cualidades que son altamente atractivas. Recuerda, la clave es ser honesto sin ser invasivo. 4. Detalles románticos inesperados, pequeñas acciones que causan gran impacto. Aquí es donde puedes realmente destacarte, los detalles románticos inesperados. No estoy hablando de comprarle regalos costosos o planear grandes sorpresas, aunque eso también puede funcionar, sino de esos pequeños gestos que demuestran que piensas en ella. Puede ser tan simple como enviarle un mensaje durante el día solo para decirle que pensaste en ella, o dejarle una nota con un cumplido inesperado. Estos pequeños detalles muestran que te importa y que estás dispuesto a hacer un esfuerzo extra para hacerla sentir especial. Es en estos momentos donde muchas veces se enciende la chispa del deseo, porque ella se da cuenta de que eres diferente a los demás, que te preocupas por hacerla sentir bien. 5. El arte del elogio, como halagar de manera que despierte interés. El siguiente gesto sutil que puede hacer una gran diferencia es el elogio. Pero no cualquier elogio, tiene que ser uno que sea genuino y que vaya más allá de lo superficial. Decirle que es hermosa es genial, pero un cumplido sobre algo más específico, como su inteligencia, su sentido del humor o su manera de ver la vida, tendrá un impacto mucho mayor. Los elogios que demuestran que realmente la estás observando y valorando por quienes, no solo por cómo se ve, son los que realmente despiertan interés. El arte del elogio es saber qué decir y cuándo decirlo, sin parecer forzado o desesperado. Un elogio bien colocado puede cambiar por completo como una mujer te percibe. 6. Entender su lenguaje corporal, leer sus señales y actuar en consecuencia. Uno de los gestos más importantes que puedes dominar es la capacidad de leer y entender su lenguaje corporal. Las mujeres comunican mucho a través de sus gestos, miradas y posturas, y si puedes interpretar esas señales, estarás un paso adelante. Si notas que se inclina hacia ti cuando hablas, que juega con su cabello o que te mira a los ojos por un segundo más de lo normal, esas son señales de que se siente atraída. Actuar en consecuencia, respondiendo a esas señales de manera sutil, pero decidida, puede hacer que la atracción crezca aún más. Aprender a leer su lenguaje corporal y ajustar el tuyo para reflejarlo es una habilidad crucial en cualquier interacción. 7. ¿Cómo mostrar admiración sin parecer necesitado, el equilibrio perfecto? Aquí es donde muchos hombres fallan, mostrar admiración sin parecer necesitado. Sí, es importante hacerle saber que la admiras y que te gusta, pero hay una línea muy fina entre mostrar interés y parecer desesperado. La clave está en mostrarle que la valoras, pero que también tienes una vida completa y satisfactoria fuera de ella. No necesitas estar encima de ella constantemente para demostrar tu admiración. Un cumplido sincero aquí y allá, un gesto de afecto en el momento adecuado, eso es todo lo que necesitas para que ella sepa que te importa, pero sin sentir que estás dependiendo de su atención. El equilibrio es lo que hará que ella quiera saber más de ti. 8. Espacios de conversación íntimos. ¿Por qué hablar en lugares tranquilos intensifica la atracción? El entorno es crucial cuando se trata de crear atracción. Hablar en un espacio tranquilo e íntimo, donde ambos puedan concentrarse el uno en el otro sin distracciones, puede hacer maravillas. Cuando estás en un lugar donde puedes hablar en voz baja, donde la proximidad física se siente natural, la conexión que se crea es mucho más fuerte. Estos espacios permiten que la conversación fluya de manera más personal, más profunda, y eso es lo que realmente intensifica la atracción. No necesitas un lugar lujoso, a veces, una simple caminata en un parque tranquilo o sentarse en un café acogedor es todo lo que necesitas para crear ese ambiente de intimidad. 9. El manejo del espacio personal, saber cuándo acercarte y cuándo retroceder. El espacio personal es algo que todos valoramos, y saber cómo manejarlo es clave para despertar atracción. Si te acercas demasiado rápido, puedes hacerla sentir incómoda, si te mantienes demasiado distante, puedes parecer desinteresado. La clave está en leer las señales y ajustar tu proximidad en consecuencia. Si notas que ella se inclina hacia ti, que se siente cómoda cuando estás cerca, es una buena señal para reducir la distancia. Pero si notas que retrocede o se muestra tensa, es mejor dar un paso atrás y esperar. El manejo del espacio personal es una danza sutil que, cuando se hace bien, puede crear una atracción casi palpable. 10. La importancia de las pausas en la conversación, como crear tensión y anticipación. Por último, pero no menos importante, hablemos de las pausas en la conversación. Chicos, no subestimen el poder del silencio. A veces, un pequeño silencio en el momento adecuado puede crear más tensión y anticipación que cualquier palabra. Las pausas permiten que lo que has dicho o hecho se asiente en su mente, le dan tiempo para procesarlo y para que el deseo crezca. No sientas que tienes que llenar cada momento con palabras, a veces, el silencio es lo que realmente intensifica la conexión. Aprende a disfrutar de esos pequeños momentos de pausa, porque en ellos es donde muchas veces se crea la magia. Así que ahí lo tienen, chicos. Estos son los gestos sutiles que pueden desencadenar una atracción sexual poderosa en las mujeres. No se trata de hacer grandes movimientos o de ser el centro de atención todo el tiempo, a veces, son las pequeñas cosas, los detalles que otros pasan por alto, los que realmente marcan la diferencia. Si puedes dominar estos gestos, estarás en una posición mucho más fuerte para crear conexiones significativas y despertar el deseo en las mujeres que te rodean. Ahora es tu turno de poner en práctica estos consejos y ver cómo cambian tus interacciones. Desencadenantes psicológicos de la atracción sexual en las mujeres. Hoy quiero hablarles de algo que muchos de ustedes podrían estar subestimando, los desencadenantes psicológicos de la atracción sexual en las mujeres. Sé que muchos piensan que la atracción es solo cuestión de apariencia o de decir las palabras correctas, pero la verdad es que hay mucho más detrás de lo que realmente nos atrae a las mujeres. Es una combinación de conexión emocional, autenticidad y una serie de factores que despiertan nuestro interés de manera profunda y duradera. Así que si estás listo para aprender cómo crear esa atracción irresistible, sigue escuchando. Y como siempre, si te gusta lo que estás escuchando, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario. Vamos a comenzar. Uno, la conexión emocional, como crearla desde la primera conversación. Vamos a empezar por lo que es quizás el factor más importante, la conexión emocional. Chicos, si no puedes conectar emocionalmente con una mujer, todo lo demás se vuelve secundario. Y no, no estoy hablando de compartir tus sentimientos más profundos desde el primer momento, pero sí de ser capaz de entenderla, de escucharla y de hacerle sentir que realmente te importa lo que está diciendo. Desde la primera conversación, debes mostrar interés genuino en lo que ella tiene que decir. Haz preguntas, comparte tus propias experiencias de manera auténtica, y sobre todo, escucha. La conexión emocional se construye cuando una mujer siente que la entiendes, que te importan sus pensamientos y emociones. Esto crea un lazo que va mucho más allá de la atracción física, y es ahí donde realmente comienza el deseo. El siguiente desencadenante psicológico es la autenticidad. Las mujeres tienen un radar increíblemente afinado para detectar la falsedad. Si estás tratando de ser alguien que no eres, ella lo sabrá, y eso matará cualquier posibilidad de atracción. La autenticidad, por otro lado, es increíblemente atractiva. Ser genuino, mostrarte tal y como eres, sin intentar impresionar ni aparentar, es lo que realmente nos llama la atención. No tengas miedo de mostrar tus imperfecciones, porque eso te hace humano y, por ende, más atractivo. Ser real, ser tú mismo, siempre va a ganar sobre cualquier intento de ser algo que no eres. La autenticidad crea una base sólida para cualquier relación y despierta un deseo que es mucho más duradero. Tres, compartir secretos, como la confianza mutua puede desencadenar deseo. Otro factor clave es la confianza mutua, y no hay mejor manera de construirla que compartiendo secretos. No me refiero a que tengas que contarle todos tus secretos más oscuros desde el principio, pero compartir algo personal, algo que no le dirías a cualquiera, crea una conexión especial. Cuando compartes un secreto, le estás diciendo que confías en ella, y eso la hace sentir especial. Esta reciprocidad en la confianza es un gran desencadenante de atracción porque crea un vínculo íntimo que va más allá de lo superficial. Cuando ambos comparten secretos, están construyendo una base de confianza que fortalece la atracción y profundiza la conexión. Cuatro, mostrar pasión por la vida, como tu entusiasmo contagia y atrae. La pasión es otro desencadenante psicológico muy poderoso. No hay nada más atractivo que un hombre que muestra entusiasmo por la vida, que tiene pasión por lo que hace y que vive con propósito. Las mujeres se sienten naturalmente atraídas por hombres que tienen algo que les apasiona, ya sea su trabajo, un hobby, o incluso una causa en la que creen. Esta pasión es contagiosa, cuando ves a alguien tan comprometido y entusiasta, te dan ganas de estar cerca de él, de compartir esa energía. Así que chicos, si quieren despertar el deseo en una mujer, muestren su pasión. Hablen de lo que les motiva, de lo que los hace levantarse por la mañana. Esa energía es irresistible. Cinco, la importancia de la coherencia, ser consistente en tus acciones y palabras. La coherencia es clave cuando se trata de atracción. No hay nada más frustrante para una mujer que un hombre que dice una cosa y hace otra. La coherencia entre tus palabras y tus acciones demuestra integridad, y eso es increíblemente atractivo. Las mujeres buscan a alguien en quien puedan confiar, alguien que sea constante y que no cambie de opinión o comportamiento cada cinco minutos. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Si prometes algo, cúmplelo. Esta consistencia no solo crea confianza, sino que también despierta respeto, y el respeto es una de las bases del deseo. Ser coherente te convierte en alguien en quien ella puede confiar, y esa es una de las cualidades más atractivas que puedes tener. Seis, manejar bien el rechazo, porque tu reacción a un gnob puede cambiarlo todo. El rechazo es parte de la vida, y como lo manejas dice mucho de ti. Si te enfrentas a un gnob con gracia, madurez y sin resentimiento, estás mostrando una fortaleza interna que es muy atractiva. Las mujeres no solo se fijan en cómo actúas cuando las cosas van bien, sino también en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas. Si eres capaz de aceptar un rechazo sin drama, sin presión, y seguir adelante con confianza, estás demostrando que no necesitas la validación constante de los demás. Esto no solo aumenta tu valor a sus ojos, sino que también puede hacer que se replantee su decisión. Un hombre que maneja el rechazo con dignidad es un hombre que tiene un atractivo irresistible. 7. Generar curiosidad, como dejarla queriendo saber más de ti. Otro desencadenante psicológico es la curiosidad. Las mujeres se sienten atraídas por lo desconocido, por lo misterioso. Si eres un libro abierto desde el principio, pierdes ese aire de intriga que puede ser tan poderoso. No se trata de jugar juegos o de ser intencionalmente vago, sino de no revelar todo de ti desde el primer momento. Deja que ella quiera saber más, que se quede con preguntas que solo tú puedes responder. Generar curiosidad es una manera efectiva de mantener su interés y de hacer que piense en ti cuando no estás cerca. Cuando una mujer siente que no te ha descifrado del todo, querrá estar más tiempo contigo para hacerlo, y ese deseo de descubrir más es un gran impulsor de la atracción. 8. La influencia de la percepción, como vestirte y comportarte para causar impacto. La percepción es clave en la atracción. La manera en que te vistes, en que te comportas, en que te presentas al mundo, todo esto afecta cómo te perciben las mujeres. No se trata solo de usar ropa de marca o de tener un físico perfecto, sino de vestirte y comportarte de una manera que refleje quién eres y lo que valoras. Si te vistes con estilo, pero de una manera que se sienta auténtica y natural, y si te comportas con confianza y seguridad, estás enviando señales de que eres un hombre que sabe lo que quiere y que se siente cómodo en su propia piel. Esto no solo aumenta tu atractivo, sino que también deja una impresión duradera. 9. La técnica del espejo, reflejar su comportamiento para aumentar la atracción. La técnica del espejo es una estrategia psicológica sutil pero efectiva. Consiste en reflejar ligeramente el comportamiento, los gestos o el tono de voz de la persona con la que estás hablando. Esto crea una sensación de familiaridad y conexión, ya que las personas tienden a sentirse más cómodas con aquellos que son similares a ellas. Cuando refleja su comportamiento de manera sutil, estás enviando señales inconscientes de que estás en sintonía con ella, lo que puede aumentar la atracción. No se trata de imitarla de manera obvia, sino de ajustarte a su ritmo y estilo de comunicación, creando un ambiente de confianza y complicidad. 10. Crear un sentido de exclusividad, porque hacerla sentir especial la atrae más. Por último, pero no menos importante, está el sentido de exclusividad. Hacer que una mujer se sienta especial, como si fuera única para ti, es uno de los desencadenantes más poderosos de la atracción. Esto no significa que debas halagarla constantemente o ponerla en un pedestal, sino que debes hacerle sentir que lo que compartes con ella es único y valioso. Puede ser a través de una mirada, una sonrisa, o de un comentario que le haga saber que es diferente a las demás. Este sentido de exclusividad crea un lazo que es difícil de romper, porque todos queremos sentirnos especiales, y cuando alguien nos hace sentir así, nos sentimos naturalmente atraídos hacia esa persona. Así que ahí lo tienen, chicos. Estos son los desencadenantes psicológicos que pueden despertar una atracción sexual poderosa en las mujeres. No se trata solo de lo que dices o haces, sino de cómo lo dices y haces, y de cómo puedes conectar con ella en un nivel más profundo y auténtico. Si puedes dominar estos factores, estarás mucho más cerca de crear una atracción que no solo sea fuerte, sino también duradera. Ahora es tu turno de poner en práctica estos consejos y ver cómo cambian tus interacciones.